De acuerdo a los industriales del cemento, ellos han querido acercar el precio internacional al precio de nosotros los dominicanos. Esto es claro si ellos calculan que el costo de la producción de un cemento de la República Dominicana o de los insumos del cemento es inferior a cualquier otro país como Estados Unidos. Sin embargo, ellos quieren sincerizar esa información y ponerlo a precio internacional al cemento. Las varillas en este caso, creo que están buscando igualmente tratar de mover el interés de los consumidores porque realmente el dólar no está subiendo ni el hierro está subiendo. Pero es una manera de motivar a comprar porque cuando las cosas suben, la gente te gusta comprar.